Las modelos visten de Morena en San Patricio Plaza y Plaza del Sol. Visita su tienda online, morenastudio.com. Aprovecha y encuentra tus jeans y looks favoritos en Morena. Oye, muy importante, debido a cambios realizados en la programación de Estados Unidos, esta noche no transmitiremos Hexatlón, pero escucha bien, hoy disfrutaremos de un capítulo especial de dos horas de Me Robaste el Corazón y Hexatlón regresa mañana a su horario regular. ¿Vale? Mira esto, mira esto. ¿Piensas que el mundo está a tu disposición? Una hora no es suficiente. Este capítulo explosivo estará súper intenso. Prepárate para un capítulo de dos horas. Me Robaste el Corazón. Esta noche a las 8 por Telemundo. Bueno, las tres excelentes, estilos diferentes. Las felicito a las tres, pero esto es una competencia. Quiero que le den un fuerte aplauso a las tres, brutal. Pero como toda competencia hay un ganador y yo siempre digo, los otros son casi ganadores porque lo hicieron de verdad brutal, excelente. Pero la que pasa la próxima ronda por ese carro, cero millas en el Open Talent Show de hoy es Yanis Peña. Te quedó grande la yegua. Te quedó grande la yegua. Te quedó grande la yegua. Se te escapa de las manos. Gracias a todas. No te entienden y tú te comprendes ni sabes qué hacer. Quieres que una bucadares se someta a su hombre por amanecer. Yo estaba dispuesta a darte mi vida. Tengo el tiro ganador. Mil dólares. Lláme ahora mismo. 641-2178. 641-2178. Primera llamada. Stephanie cada vez está más cerca del canasto. Si Stephanie echa la bola hoy por la persona que entre ahora a su llamada, le vamos a dar mil dólares el tiro ganador. Buenas noches. ¿Quién me habla? Hello. Primera llamada. 641-2178. Vamos arriba. Buenas noches. ¿Sigue usted ahí? Hello. 641-2178. 641-2178. Stephanie ha estado, bueno, hoy a las 6 de la mañana estaba en la cancha bajo techo de caguas tirando. Solo estuvo 12 horas tirando, señores y señores. Vamos a ver. 641-2178. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Miriam Alicea. ¿Quién? Miriam Alicea. Juliana. Miriam Alicea. Lidia. Miriam, Miriam Alicea. Nidia, Nidia, Nidia Alicea. Sí. Mira, ¿de qué pueblo es usted? Aresivo. Aresivo. ¡No, me lo siento, mamá! ¿Cómo? Le digo a mi mamá que se nos dio, que por fin entró la llamada. Eso es. Mi amor. Mi mamá es loco con usted. Gracias. Qué bueno. Mira, Stephanie tiene la oportunidad de tirar el canasto. Si Stephanie echa la bola, usted, mi amiga, se va a llevar mil dólares. A la una. A las dos. Y a las tres. Y... ¡No, pudo ser! Mis amigos, nos vemos mañana. Gracias por el cariño. Puerto Rico gana el programa del pueblo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.